¡Suscríbete al canal! Kai-Ku, Kai-Ku, controlando los ritmos, las músicas En ellos ingeniería, mi hombre Big Vega, Left Coast Gang Villanos, controlando la textura, la movida, eh, villano, eh ¿Cómo confiar en una especie que hizo Dios a un barrilete cósmico? Suena surrealista, pero tiene cierta lógica en un mundo esférico, ¿no? Va, déjalo, solo son cosas mías Conformándome con fumarme el último del día Y meter mi culo a salvo en la cama Porque sobar contigo se convirtió en quimera Pelis, borros, pajas, puta porquería Así va la vida en la cochiquera De un personaje secundario llamado Achicoria Un colchón en el suelo y un cuaderno de notas Y un póster de la chicholina en tetas Amanecíamos los domingos con la cara rota Ahora, con la frente marxida Y un par de historias que contarte Pero no sé qué me duele más El corazón o las pelotas Volver con la cara partida El olor de la priva y la ropa de ayer O volver con el estilo de antes El brillo de un diamante y el tiro de Steve Kerr Volver con la cara partida El olor de la priva y la ropa de ayer O volver con el estilo de antes Con Stevie Wonder al volante La enchufe sobre la bocina pero fue potra Y el público pedía otra Así querido de muerte Finjo que es una pupa Tronco, no me quito el rencor Ni con espátula Tu peso en las alforjas de esta mula Fue mi ruina Cuidar de mi familia Fue el destino de esta barbacana Y a mis casi treinta tacos Aprendí una cosa El buen camello Lleva navaja encima Cantándote una bosa No va al oído Jugaba a ser tu casa No va de barrio Era mentira Ahora, pilla la vio De un primo Aún recuerdo tu cama Y el duque puto frío Nos moríamos de puto De amor, de costo y vómito Por momentos nos creímos perfectos Y el futuro llegó como un desastre natural ¿Recuerdas? Y Mario Picazo nos miraba Volver con la cara partida El olor de la priva y la ropa de ayer O volver con el estilo de antes El brillo de un diamante Y el tiro de Steve Kerr Volver con la cara partida El olor de la priva y la ropa de ayer O volver con el estilo de antes Con Stevie Wonder al volante Me propuse volver como el que va a la guerra Aunque fuera sobre ruedas y mascando tierra Y ahora cuento batallitas mientras hago barra O mientras hago córner en el barrio O fumándome un canario en el carro No fue sencillo, guarra Que me las fotos y algún calendario Y el desahogo necesario No ocupo en un disco Pero ocupe mi sitio Y eso no hay quien me lo quite Luego mi mod en un ticket fue el premio Ok, ya haré yo mis billetes por ahí Otro hotmail que dice Sigue con esto wey Ojalá mi abuelo pudiera verme a día de hoy Tratando de hacer lo que hay que hacer Harvey Keitel en abierto hasta el amanecer No sé si quiero volver No sé si quiero volverte a ver No sé si quiero